Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a emular un ROM que no podía lograr arrancar ya que no tenía el archivo correcto o el ROM correcto. Les dejaré el link de descarga para que lo descarguen. Bueno, como se darán cuenta, el ROM se llama Mr. Driver y es un juego extraño que encontré no hace mucho pero que no lograba emular. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido un pequeño resumen y bueno, vamos a ver que otros ROM se encuentro después, pero este es un ROM nuevo que no había descubierto apenas ahorita que lo logro.